Y es verdad que 15 días de confinamiento más no se gestionan de la misma manera en todas las familias. El viernes se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una instrucción del Ministerio de Sanidad que aclara que las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico del espectro autista y conductas disruptivas, el cual se ve agravado por esa situación de confinamiento derivada del estado de alarma, pueden realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando evidentemente se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Esta instrucción ha supuesto un gran desahogo, entre otras, para nuestra invitada, nuestra amiga Amaya Ariz, presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Amaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Qué alegría y siempre con una sonrisa. A esta mujer no le falta nunca la sonrisa. O sea, lo primero de todo, Amaya, ¿cómo se encuentra tu hijo? ¿Cómo se encuentra Mario en estos días? Bueno, pues regulín. Regulín, ¿verdad? Sí, porque a ver, esta notificación, esta modificación del decreto del 14 de marzo que llegó el viernes, a ver, es un alivio enorme para muchísimas familias, enorme. Pero en el caso de Mario, salir a la calle no le regula. Lo que le regula son las rutinas que él tiene. Y entonces, por la rutina del sábado y el domingo, es muy estricta, muy intensa, con una serie de actividades que ahora ya no puede hacer. Y bueno, pues a Mario en concreto, lo de salir no es que le haya ayudado, pero sí a decenas de niños. Esta mañana me he llamado una madre y me decía, es que solamente salir y salir sin miedo a la calle, de que nos puedan poner una multa, ya es. Y es la única forma de regularse. Porque están saltar, correr, pero es como respirar. Y no es un capricho, es que es como respirar. Han dejado de hacer sus terapias, han dejado de tener una estructura. No tienen sentido del tiempo. Y rellenar el tiempo de una persona que no tiene sentido del tiempo es, de verdad, os lo juro, muy difícil. Ya imagino. O sea que al final estas salidas tienen, sin duda, carácter terapéutico, Amaya, para ellos y ellas. Completamente, completamente tienen carácter terapéutico. Esta mamá me decía, seguramente acabaremos de todas formas en psiquiatría, él y yo. Me ha puesto un mensaje esta mañana. Me dice, el pobrecito me dice, pitita, que es piscina, columpio, que es columpio, porque ellos los padres son portugueses, a bola, pero claro, luego pide pateo, que es paseo, y es lo único que le puedo dar. Pero es lo único y es mucho ya. Es que sin terapia, estos chicos mayores que están en... Los centros, evidentemente, donde realizan sus terapias habituales, también han cerrado. Está todo cerrado. De hecho, nosotros hemos hablado ya con la UME para desinfectar el centro en el que hacen terapia. Son tres locales que tenemos unidos. Este es el Ayuntamiento de Pamplona. Sí, llevamos ya tres semanas sin actividad. Entonces, yo me pregunto, estos chicos que están, porque estos nuestros, pues bueno, viven con la familia, son pequeños, pero tenemos otros de 16, 17 años que están en residencias cuando no están en el colegio. Y en esa situación todavía es más complicado, porque no pueden salir, no tienen un terapeuta para ellos con el que poder salir. Y realmente tienen que estar, pues volviéndose locos. Y los cuidadores, por mucho esfuerzo que hagan, es que es muy difícil resolver una crisis de un niño con autismo cuando se está autolesionando por la ansiedad de no poder salir su rutina. Esto es importante. Hasta ese punto puede llegar una crisis hasta la autolesión, ¿verdad? Por supuesto, o la comida, o la forma de comer compulsiva. Tengo un ejemplo tonto. Mi hijo se levanta a las seis de la mañana y cuando no tiene contenido como ahora, y eso que le intentamos estructurar, pero cuando no hay un contenido como el habitual, pues para las, por supuesto, para las seis de la mañana desayunado, a las nueve almorzado, a las once quiere comer y a las tres ya quiere cenar. Pero es que luego nos queda toda la tarde hasta las once de la noche. O sea, es muy complicado de entender. Y sí que es importante, ojo, lo que hacéis y lo que nos ayudéis para sensibilizar la sociedad. Porque pese a que viene explícitamente en el Real Decreto, como lo has dicho muy bien, pues seguimos algunas familias, me siguen mandando mensajes, que salen y les abuchean otras familias. Lo habéis vivido en Iruña, ¿verdad, Zamaya? Lo hemos vivido, lo hemos vivido. Entonces, no puede ser. Y yo, además, me nervo porque yo, en el barrio en el que vivo, veo cómo sacan a pasear a los perros, veo cómo dejan a los perros sueltos y veo que cuando yo le digo a una señora, por favor, a tal perro, que mi hijo tiene fobia, yo voy sola por la calle. Cuando vengo a la oficina, la señora el otro día me dijo, pero es que el perro sufre, ¿no ves que no hay nadie por la calle? ¿Qué te importa? Eso me dijo. O sea, no se puede generalizar, pero está claro que hay quien se aprovecha, quien se aprovecha, entonces... Pero la normativa no es laxa en este sentido, ¿eh? Tenéis que sacar a los perros atados. O sea, aquí el estado de alarma os permite pasear, bueno, pasearles, vamos a ver, os permite bajar al perro, porque voy a eliminar ya la palabra paseo porque alguno se lo está tomando al pie de la letra. Os permite bajar a los perros, hacer sus necesidades en un entorno, recordemos, a 100 metros alrededor de tu domicilio y volver a casa, pero evidentemente con los perros atados. Pues si esto es normativa municipal, Amaya, esto... Sí, pero eso de los 100 metros yo, bueno, no lo sabía, pero vamos, ya tengo un día, no se cumple por aquí, por donde yo vivo, no se cumple. Desde luego, policías municipales, el otro día, además, en este caso, por ejemplo, lo confirmamos con el Ayuntamiento de Donostia al hilo de la pregunta de una de nuestras oyentes y, pues no sé si es una norma escrita, pero es lo que se está teniendo en cuenta, porque es que si no hay quien está dándose unos paseitos a kilómetros de su domicilio y no, no es el caso, no te puedes aprovechar de esa excepción en la norma. Y yo realmente pienso que deberían, yo tengo la que, en donde compro el pan, me dice, si hay señores mayores que bajan hasta cinco veces a comprar pequeños bolos de pan por el hecho de salir de casa. Y es que creo que se debería limitar a una vez al día. Claro, ese sería el sentido común. Mira, ayer en Twitter había quien decía, más que multas, tienen que ponerles sellitos en la mano, de, tú ya has pasado por aquí, pero bueno, son capaces de patearse todas las panaderías del barrio y aledaños. Insisto, la picaresca, desde luego, en otras circunstancias hasta tendría su gracia. Aquí no tiene ni puñetera gracia. Y os lo voy a decir así, porque como madre yo ayer me planteaba, estaba yo tomándome un cafecito, había dos personas que habían bajado a su perro y si no estuvieron tranquilamente, hora y media, tomando el sol, ambas en el mismo banco compartido, mientras sus perritos correteaban por el parque de columpios que tengo enfrente de mi casa, columpios que mi hijo de cinco años ve y al que no puede acceder. ¿Y cómo le dices a un niño de cinco años que no puede bajar a la calle cuando esas señoritas llevan hora y media tomando el sol mientras aprovechan el paseo con sus perros? Es que hay que tener cuajo estos días de tomarse a la torera lo que está pasando, que se está muriendo gente, señores y señoras, que se está muriendo gente. Yo no sé qué no entendemos, Amaya, de verdad, que no sé qué no entendemos. Pero gente muy cercana, además, porque ahora, claro, al principio era allá lejos, pero es que ahora ya tenemos gente muy cercana. O sea, es un medio de trabajo al que se le han muerto tres personas, tres, en dos días por coronavirus. Entonces, la situación es muy rara y para las personas con autismo, cuanto más se haga de esto, mucho peor, porque la desregulación es enorme. Y hay que tener en cuenta que los chicos mayores de 17, 20 años, pues tienen probablemente padres que también son mayores y que no pueden aguantar las situaciones de estrés tan altas, de autolecciones o de crisis que tienen. O sea, tenemos que pensar que son personas. Y, bueno, me alegro tanto de haber luchado tanto junto con Fermi y Autismo España para que se pusiera por escrito. Ha sido un logro muy importante. Que haya una modificación de real descrito. Y se hable específicamente del autismo. Es un avance enorme y más vale porque esto se va a alargar. Y mientras sigamos saliendo a trabajar, mientras las fábricas nos cierran, esto, por mucho que nos quedemos los demás en casa o yo, desde la semana pasada están todas mis chicas, tanto las de mi empresa como las de la asociación trabajando en casa. Pero mi marido trabaja en una fábrica que hay 300 personas. Y en un montón de empresas hay un montón de gente. Y mientras eso siga así, el contagio va a seguir de forma virulenta. O sea, es una modestísima opinión. Pero si es confinamiento, es en serio para todo lo que sea productivo, excepto para lo sanitario y lo mínimo. Si no, esto no va a parar. Y quién sabe si no acabaremos en un contexto así. De momento, es verdad que, bueno, pues tanto en este caso el Gobierno de España como el propio Gobierno vasco. Ayer mismo por la noche, Urcullo, en una entrevista en televisión, no valoraba esta posibilidad. Y es verdad que nos decían, y esto lo tenemos que tener en cuenta, que lo peor todavía está por llegar. Esta semana va a ser clave para alcanzar el pico, así que... A ver, y te digo que no nos están diciendo la verdad. A mí cuando esta mañana he oído en la radio y en prensa que en Navarra no hay todavía saturación ni colapso, eso no es cierto. Y lo digo en primera persona, que lo he vivido en primera persona con un familiar muy cercano, que nos anulen todas las citas de una enfermedad gravísima porque están todos los quirófanos y todo, hasta los neurólogos, ocupándose del coronavirus. Eso no es cierto. Van a morir otras personas por culpa de no poner los medios adecuados y porque sí que hay colapso. Habrá jamás, pero hay colapso. Qué situación, de verdad. Yo creo que no somos, insisto, todavía no somos plenamente conscientes de la que nos está cayendo, efectivamente. Y lo que podemos hacer, y ahora volvemos a apelar de nuevo a la responsabilidad individual para evitar ese colapso, para evitar las extenuantes jornadas que están teniendo nuestros sanitarios y nuestras sanitarias. Quedaros en casa. Y en este caso, si veis a una madre paseando con su hijo, o en este caso puede ser a una persona adulta también, es verdad que tampoco vamos a criminalizar de facto a todo el que pasea por la calle, porque hay circunstancias como la que nos acaba de contar Amaya, que además ya están recogidas en esa instrucción que les permite. Son salidas terapéuticas. Evidentemente no se van a dar paseos kilométricos, pero esa sensación mínima, Amaya, de libertad, os va a venir de perlas, ¿verdad? Eso es, a ver, y si podemos lo evitaremos. En mi caso todavía tenemos la posibilidad y todavía no lo he llevado a cabo, porque si puedo lo evito, si puedo voy a evitar salir de casa con él. Pero si se regula tanto, que es la única manera, pues sí, coger el coche, daré una vuelta en el coche y le iré en el coche a que vea desde el coche sus sitios conocidos que le dan tranquilidad y seguridad. Ayer cuando le tuve que explicar que esto se alojaba hasta el día 12, se hundió la miseria y estuvo con la comprensión, pero es muy complicado, sí. Es mucho, es muy complicado, sí. Así que sensibilizar, si esto no sirve. Mira, nos ha servido para sensibilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad una pasada y todas las cosas tienen su parte buena. Y llegamos con vosotros a más gente también. Quiero pensar eso, que de todo esto vamos a sacar la parte positiva y quiero terminar leyéndoos un mensaje, por si insisto, todavía esas cabezas huecas en las que no os entra, no parecéis comprender. Ayer, fíjate, se hizo, es que fue tremendo, trending topic, el hashtag, no me quedo en casa. En fin, voy a evitar cualquier comentario, ¿verdad? Porque no iban a salir palabras precisamente bonitas de mi boca. Y yo ayer compartía el mensaje de Jorge Díaz. Jorge Díaz es uno de los autores, inventores, creadores del Yo fui a la EGB que tantas veces nos ha hecho reír y lo seguirá haciendo. Fijaros lo que escribía Jorge Díaz en su Twitter. El miércoles falleció mi suegro por coronavirus y hoy ha fallecido mi suegra. Mi mujer tiene que estar 14 días aislada sin salir de la habitación y la niña y yo empezamos anoche con fiebre. Esto es muy cruel, ni siquiera podemos abrazarnos para llorar los cuatro juntos. Si ellos pueden, tú también puedes. Quédate, iba a decir otra palabra gruesa, en tu casa. Quédate en casa, de verdad. Está habiendo situaciones muy complicadas. Otros casi nos tenemos que sentir afortunados por cómo lo estamos viviendo, así que por favor, responsabilidad. Amaya, un abrazo enorme para toda la familia. Un abrazo y muchísimo, muchísimo ánimo, que después saldremos fuertes y con energía positiva que nos mantenga durante todo el año. Volveremos, como bien decía la canción de Lucía Gil que nos servía de introducción. Seguimos en contacto, Amaya. Mil gracias. Un beso, gracias, adiós. Onda Vasca, la radio que cuenta.